Psychological Home AC, la casa de la psicología. Clasificados dentro de los trastornos sexuales, encontramos la disfunción sexual, los trastornos de la identidad sexual y las parafilias. El tema de hoy, disfunción sexual. Acompáñanos en este aprendizaje. ¡Comenzamos! Las disfunciones sexuales se caracterizan por una alteración del deseo sexual, por cambios psicofisiológicos en el ciclo de la respuesta sexual y por la provocación de malestar y problemas interpersonales. Las disfunciones sexuales comprenden los trastornos del deseo sexual. El trastorno del deseo sexual hipoactivo es cuando no te interesa el sexo, no tienes deseo sexual o estés bajo y esto te preocupa. Es uno de los problemas sexuales más comunes en las personas. El trastorno por aversión al sexo puede considerarse un trastorno relativamente grave dentro de los trastornos del deseo sexual, siendo más frecuente en mujeres que en hombres. Este trastorno funciona como una fobia al sexo, es decir, un miedo intenso e irracional a la actividad sexual. Trastornos de excitación sexual en la mujer, incapacidad, persistente o recurrente para obtener, mantener la respuesta de lubricación propia de la fase de excitación hasta la terminación de la actividad sexual, y no se debe a los efectos fisiológicos directos de una sustancia, incluso fármacos, o a una enfermedad médica. Trastorno de la erección en el varón. La característica esencial es una incapacidad persistente o recurrente para obtener o mantener la erección apropiada hasta el final de la actividad sexual, y la alteración provoca malestar, acusado o dificultades en las relaciones interpersonales, y no se debe exclusivamente a los efectos fisiológicos directos de una sustancia o una enfermedad médica. Trastornos del orgasmo. Trastorno orgásmico femenino. La característica esencial es una ausencia o un retraso persistente o recurrente del orgasmo, en la mujer, después de una fase de excitación sexual normal, y la alteración provoca malestar acusado o dificultades en las relaciones interpersonales. Trastorno orgásmico masculino. El varón no consigue llegar al orgasmo durante el coito, pero puede eyacular con otros tipos de estimulación, por ejemplo manual u oral. Algunos varones con este trastorno pueden llegar al orgasmo intravaginal, pero solo después de un largo periodo de estimulación no coital. Otros pueden eyacular solo durante la masturbación y otros llegan al orgasmo solo en el momento de despertar tras un sueño erótico. Eyaculación precoz. Aparición de un orgasmo y eyaculación persistente o recurrente en una respuesta a una estimulación sexual mínima antes, durante o poco tiempo después de la penetración y antes de que la persona lo desee, tomando en cuenta edad, las parejas o situaciones nuevas y la frecuencia reciente de la actividad sexual. La mayoría de los varones con este trastorno pueden retrasar el orgasmo durante la masturbación por un periodo de tiempo más largo que durante el coito. Las disfunciones sexuales comprenden trastornos sexuales por dolor. Dispareunia. Dolor genital durante el coito. A pesar de que normalmente se produce durante este, también puede aparecer antes o después de la relación sexual. Este trastorno afecta tanto a varones como a mujeres. En estas, el dolor puede describirse como superficial durante la penetración o como profundo ante los movimientos coitales. La intensidad de los síntomas comprende desde una sensación leve malestar hasta un dolor agudo. Este trastorno provoca malestar acusado o dificultad en las relaciones interpersonales. No es debido exclusivamente a vaginismo o falta de lubricación. Vaginismo. Contracción involuntaria de manera recurrente o persistente de los músculos perineales del tercio externo de la vagina frente a la introducción del pene, los dedos, los tampones o los espéculos. Las alteraciones provocan malestar acusado o dificultad en las relaciones interpersonales. En algunas mujeres, solo la idea de penetración vaginal puede producir un espasmo muscular. La contracción puede ser desde ligera, produciendo rigidez y malestar, hasta intensa, impidiendo la penetración. Disfunción sexual debido a una enfermedad médica. La característica esencial del trastorno debido a una enfermedad médica es la presencia de una alteración sexual clínicamente significativa que se considera producida exclusivamente por los efectos fisiológicos directos de una enfermedad médica. En este tipo de trastorno sexual puede presentarse dolor durante el coito, deseo sexual hipoactivo, disfunción eréctil en el varón u otras formas de disfunción sexual. Las disfunciones sexuales comprenden Disfunción sexual inducida por sustancias. Los trastornos sexuales inducidos por sustancias se producen solamente en asociación con su consumo, mientras que los trastornos sexuales primarios pueden aparecer antes del inicio de este consumo o durante la abstinencia. Según sea la sustancia consumida, el trastorno puede alterar el deseo y la excitación sexuales, así como el orgasmo o producir dolor. Disfunción sexual no especificada. Ausencia o disminución sustancial de pensamientos eróticos subjetivos, a pesar de la excitación y el orgasmo normales. Situaciones en las que el clínico ha constatado la presencia de un trastorno sexual, pero es incapaz de determinar si es primario debido a una enfermedad médica o inducido por sustancias. Gracias por ver este video. Y no te olvides de suscribirte y si te gustó este aprendizaje, danos un like y comparte para llegar a más personas que les interesen los temas psicológicos. Hasta luego.